El día 13, el sábado 13 de febrero va a ser el matrimonio comunitario, a las 11 de la mañana, en el complejo de, ¿cómo se llama? Por el día de la amistad, por el día del amor. Así es, efectivamente va a ser abajo en el estadio del Guaral, o sea, en el complejo. ¿Cuál es el costo de inscripción? 45 soles. ¿Requisitos? Bueno, los requisitos son los mismos de los matrimonios normales, o sea, las partidas de nacimiento de ambos contrayentes actualizados, copia de su DNI, después una declaración jurada de domicilio y de soltería a la vez, y también su certificado de salud. ¿Qué va a permitir este matrimonio civil? ¿Cómo? ¿Qué va a permitir este matrimonio civil? Ah, con esto vamos a permitir que las personas, pues, se puedan, puedan legalizar su situación civil, ¿no? ¿Por qué se dice esta fecha, especialmente? Justamente porque es el día de la amistad, el día del amor, ¿no? Entonces las personas, para demostrar que efectivamente hay unión, comprensión y amor, pues, ¿no? Entonces tratar de unirse en esa fecha. Ahora, ¿los interesados cómo van hasta el momento? ¿Están inscribidos? Sí, ahorita recién se ha empezado la inscripción y, bueno, tenemos hasta el momento cinco inscripciones, pero esperemos que esto se aumente, ¿no? Por eso invitamos a toda la población que tenga interés en legalizar su situación pueda inscribirse, ¿no? ¿Hasta cuándo va a ser la inscripción? Hasta el día 11 de febrero ¿El horario de atención está de la presidencia? De ocho a un cuarto palacino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!